La tarde de este jueves y con la presencia del Presidente de la República, Felipe Calderón, se inauguró el tercer edificio del Complejo Cultural, por lo que el Presidente del Fideicomiso presumió. Sean bienvenidos a la inauguración de la nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Carreola. Para todos nosotros representa una gran satisfacción ver concluida esta obra, componente básico del Centro Cultural Universitario, fruto del talento y del esfuerzo que habrá de ser generador de identidad para nuestro Estado. Señor Presidente, en este espacio se está construyendo el Complejo de Infraestructura Cultural, quizá más ambicioso de la República Mexicana. ¡Gracias!